Bueno, pues la idea de hoy es esto, comentar un poco las auditorías energéticas. Sé que algunos de vosotros o vosotras pues sí que estáis tratando el tema y os dedicáis pues a ir a las casas de usuarios, de familias o en definitiva dar soporte con todo lo que es el tema energético. Bien, bueno para los que se están incorporando ahora, vamos, empiezo ya con el contenido del webinar de hoy dedicado a las auditorías, auditoría energética en este caso. Muy bien, buenos días José, Monserrat, Marga, muy bien pues vamos subiendo, muy bien. Pues lo que decía, pues vamos a ello. A nivel de auditoría energética claro sí que me gustaría destacar que para mí al menos y según mi experiencia y comentando vosotros pues oye es un elemento más dentro de todo el engranaje a través del cual estamos trabajando con las familias y exclusivamente. Yo me centro en el tema energético y ya sabéis que dedicándonos a lo que es las familias vulnerables con las que trabajamos desde servicios sociales o entidades como ya sea en Cruz Roja o todos los que os estáis incorporando. Sabéis que desde vuestro día a día pues vamos tratando este tema, ¿no? Y entonces hoy quería focalizar el tema en la auditoría energética pero simplemente destacar que es un elemento más de los que ya estamos trabajando al día a día, ¿no? Aquí en este esquema os pongo así visualmente pues lo que vendría a ser pues distintos componentes que tratamos dentro de las familias vulnerables, ¿no? Y a nivel energético pues lo que podríamos llamar un plan de trabajo que fuera individual, ¿no? Pues lo habitual que es, oye, pues te viene una familia, ¿no? O una persona, no sé si ya conocida o no, pero oye, con la factura pues que tiene dificultades para pagar, a ver si hay alguna ayuda, etcétera. Bueno, pues ahí sería introducirlo en un circuito que no es, bueno, que no es, son 5 minutos, ¿verdad? Entonces lo primero sería, oye, pues revisar facturas, ¿no? Ver qué tipo de consumo tiene, con lo cual dentro de la escuela de energía cuando realizamos los talleres habituales habitualmente nos centramos más en el tema de factura eléctrica y de gas, ¿verdad? Pero desde ahí ya detectamos en la factura si hay un consumo adecuado o un poco desmesurado, entonces va todo un poco ligado, ¿no? Pero según lo que podamos ver en esa misma sesión, pues ya sería interesante convocar una segunda sesión para centrarnos más en todo lo que son los hábitos de consumo y las pautas de consumo energético, ¿eh? Bueno, bienvenidos todos los que estáis incorporando. Hoy tratamos el tema de auditoría energética, nada, es la primera pantalla esta. Es simplemente destacar eso, que la auditoría pues es un complemento más dentro de todas las actuaciones que hacemos para ayudar a las familias a optimizar sus costes energéticos, ¿vale? Pero lo primero, como inicialmente, ¿no? Antes de hacer una auditoría energética, tenemos que empezar a trabajar con la familia. Lo primero es eso, convocarla a una familia para que venga a un taller de ya sea eficiencia energética o de tema de facturas, ¿verdad? Y según los datos que veamos ahí en sus facturas, podríamos detectar, ¿no? Pues que, oye, que es interesante que esta persona, bueno, que profundizamos un poco más, ¿no? Y que podamos, pues quizá, ir a hacer una auditoría energética, ¿eh? Luego, aparte, para complementar todo lo que es el trabajo de la auditoría energética, pues, oye, siempre, ¿no? Habitualmente, pues, se entrega un kit de eficiencia energética, ¿eh? Con pequeños, bueno, una pequeña ayuda, ¿no? Pues para optimizar también el coste energético y reducir el consumo energético. Luego, desde la auditoría energética también nos sirve, pues, para detectar si se pueden hacer, ¿no? Pues otras mejoras, ¿eh? Como ya sea, pues, una rehabilitación energética o, inclusive, pues, incorporar energías renovables, ¿no? O sea, que todo va un poco relacionado, ¿eh? Bueno, buenos días, ¿eh? Los que os vais incorporando poco a poco. Bienvenidos. Y, claro, a mí me gustaría destacar que, al final, todas estas acciones deberían de ir acompañadas, ¿no? También, pues, con la trabajadora social o la persona que está ahí, pues, al pie del cañón, ¿no? Pues, a nivel de inclusión social, ¿no? Y ver si es necesario, pues, pagar alguna ayuda económica para hacer frente a las facturas o no o comprar algún elemento que conlleve eficiencia energética en el hogar, etcétera, ¿no? Y, a la vez, también, a nivel de protección, pues, todo lo que es, ¿no? Confeccionar, redactar los informes de vulnerabilidad energética. Ya vimos que en cada comunidad autónoma, pues, funciona quizá un poco distinto, ¿bien? Pero es un elemento importante también, ¿no? O sea, que al final, con todo esto, haríamos un plan de trabajo, ¿eh? Y, simplemente, destacar que, oye, no todos los usuarios tienen un perfil de, pues, hacer una auditoría energética. Hay que cumplir, pues, unos requisitos. Entonces, vamos paso a paso y lo revisamos, ¿bien? Bueno, sabéis que en el chat, si hay algún comentario, pues, está mi compañera Almudena, ¿eh? Si no, yo mismo también trataré de estar ahí pendiente. Bien. A nivel de normativas, nada, una pincelada, pues, sí que a raíz de la crisis, ¿no?, que hubo en 2008, pues, sí que se publicó una directiva europea ya que mencionaba lo que era una auditoría energética, ¿no?, para mostrar unas pautas de, bueno, para promocionar, digamos, la eficiencia energética. Y ya sabéis, a raíz de la crisis, pues, ¿qué ocurrió? Pues, que no había, ¿no?, tanto, no había tanta liquidez, con lo cual, pues, teníamos que reducir, ¿no?, pues, costes. Y una de ellas era, pues, consumir lo justo y necesario. Si se iba derrochando energía, pues, a partir de la crisis, se focalizó, ¿no?, pues, muchas de las acciones en la eficiencia energética. Y la mejor eficiencia energética es, pues, oye, consumir la energía necesaria, ¿no? Entonces, ¿no?, hay un dicho, ¿no?, pues, el mejor kilovatior es aquel que no se consume, ¿no? Pues, bueno, un poco iba por ahí esa directiva europea y, sobre todo, lo que promocionaba era que se hicieran auditorías energéticas y a partir de, bueno, sobre todo enfocado de cara a la industria y las empresas, ¿no? Claro, nosotros lo centramos en los hogares. Ahí sí que no dice nada, ¿no?, la directiva, bien, pero, bueno, encontramos que sí que es un elemento interesante. Luego, esta directiva se publicó en 2012, ¿no?, o sea, pasaba unos años de la crisis y aquí en España, pues, se transpuso, también pasaba unos años, en 2016. Y al final, pues, bueno, es lo mismo, incentivar la eficiencia energética, el ahorro, y, bueno, que sepáis que existen estas normativas, por si alguien tuviera interés, simplemente comentarlo, ¿vale? Aquí en España, pues, es el Real Decreto 56-2016. Luego, a la vez, también, pues, se publicaron unas normas UNE, un poco para definir, oye, pues, qué requisitos, ¿no?, cómo se establece una auditoría energética, qué pautas hay que seguir, ¿vale? Y, claro, una cosa es hacer una auditoría energética, que es como algo, una foto puntual de una instalación, pues, para ver en qué estado se encuentra, ¿no? Pero otra cosa es el ir desarrollando todas las pautas y las mejoras que se han contemplado, ¿no? Entonces, se publicó otra UNE, la 50.001, que ahí se define, pues, un poco cuál es el circuito, ¿no?, pues, a ir siguiendo para hacer la auditoría energética. Digamos que la auditoría energética no terminaría nunca, pero, bueno, todo esto más en un enfoque, más industria, comercio, etcétera. En el hogar, pues, sí que, según la experiencia que tenemos en nuestro día a día, pues, vemos que, claro, tú puedes hacer unas recomendaciones a una familia y le puedes hacer la auditoría energética, pero luego hay que estar ahí pendiente, ver si van completando, pues, todos los pasos y las recomendaciones, ¿vale? Entonces, a nivel de auditoría energética en el hogar, bien, lo primero, bueno, pues, diríamos, si alguien no sabe qué es, pues, claro, es como analizar, ¿no?, pues, en qué situación nos encontramos, ya sea económica, ¿no? Pero aquí, hablando de energía, pues, oye, qué consumos energéticos tenemos, cuáles son, qué motiva este consumo energético, ¿no?, es adecuado, ¿no?, que detectar qué podemos mejorar, pues, un poco sería analizar estas cuestiones, ¿vale? Se definen, bueno, a través de los webinars que hemos ido realizando, ¿no?, ya hemos ido tratando, en cierta medida, todo esto, ¿no?, que hemos centrado, pues, webinars de cara a reducir el consumo energético, sobre todo con las buenas prácticas, los buenos hábitos, ¿no? Y otra es a nivel de reducir el coste económico, pues, reduciendo el consumo energético, ¿no?, y mejorando la contratación de las facturas. Yo aquí me pongo más ejemplos a nivel de tarifas y, ¿no?, y elementos de la factura eléctrica, pero, bueno, es lo mismo con la factura de gas, ¿verdad? O sea que una, digamos que el objetivo en la auditoría, en mi entender, pues, sería, oye, reducir esto, consumos energéticos, para también reducir el coste en euros, pero a la vez también, oye, detectar si hay deficiencias, si se puede invertir en mejorar el confort en el hogar, y a la vez todo esto también que repercuta, pues, en la mitigación de los gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, va todo un poco ligado a la vez. Entonces, ahí, según la entidad, ¿no?, y el interés que tenga, pues, cada municipio y tal, pues, oye, aprovecha, dentro de sus programas de energías renovables, incentivar energías renovables, pues, lo podéis enfocar, ¿no?, pues, en pobreza energética, todo va un poco ligado, la verdad. Al menos es como yo lo interpreto, ¿eh? Bien. Entonces, eso cuando hacemos, pues, una auditoría energética, al final termina, ¿no?, afectando, pues, ¿no?, pues, mejorando las facturas, reduciendo consumo en el hogar, pues, también trabajando los hábitos con las familias, ¿no?, buscando medidas de eficiencia energética, mejorando el confort y repercutiendo también, eso es lo que se espera, en mejorar la salud, ¿no?, la salud en el hogar. Teo comento por aquí que era GEI, uno, gases de efecto invernadero, ¿no?, o gases de efecto invernadero, ¿no?, en catalán sería esto, ¿vale? Más que nada, pues, claro, en Cruz Roja, por ejemplo, ¿no?, pues, ahí el programa, ¿vale?, de pobreza energética, pero a la vez también, a nivel de medio ambiente, pues, se contempla cómo reducir, ¿verdad?, pues, el CO2, ¿no?, pues, bueno, va todo un poco relacionado. O sea, si asesoramos a una familia que reduzca su consumo energético, pues, esos son kilovatios hora menos que va a consumir y ya sabéis que cada kilovatio hora tiene, pues, unos gramos de, pues, igual 400 gramos por cada kilovatio hora que se ha producido. Casi a la vez que reducimos el consumo energético también a esa familia le contemplamos o vemos que puede optar, pues, a una tarifa renovable, pues, todo eso que vamos a reducir también de contaminación, ¿no? Bueno, hay que ver cada perfil de familia. Ya sabéis que desde la escuela, pues, siempre tratamos más de recomendar lo que es la tarifa regulada en electricidad, PVPC, con lo cual ahí no es que esa tarifa reduzca el CO2, digamos. Bueno, buenos días a todos los que todavía os vais incorporando, ¿eh? Estamos tratando el tema de la auditoría energética. Ya sabéis que luego colgaremos el webinar y ya sabéis también que yo me enrollo mucho al inicio de la sesión. Entonces, sí que, bueno, sería, es interesante destacar, no tener presente que hay unas fases para realizar una auditoría energética. ¿Qué ocurre más que nada? Que en vuestro día a día y el nuestro, ¿no? Pues, cuando realizamos asesoramientos, ya estamos cumpliendo una parte de lo que sería una auditoría energética, ¿no? Y quizá no siempre, pues, es eso. No siempre, pues, es necesario llegar a hacer todo el circuito, ¿no? O sea, no siempre vamos a casa de los usuarios, ¿verdad? A hacer una inspección y un análisis más detallada. Pero las fases así en estándar sería, oye, un primer paso sería recoger información, ¿no? Pues, oye, ya sería, bueno, ahora lo vemos paso a paso, ¿vale? Recogida de datos. Pues, una segunda fase ya, pues, analizar esa información. Y una vez tenemos analizada esa información ya, pues, detectar qué propuestas, ¿no? Qué podemos mejorar, ¿eh? Que esté en nuestra mano y en manos de la familia, ¿eh? Podemos detectar varias pautas a mejorar, pero no todas las podemos implementar o llevar a cabo. Entonces, bueno, pues, ahí hay que ver que empecemos por lo que sí que se pueda, ¿no? Y paso a paso, ¿no? Entonces, claro, lo suyo sería hacer un pequeño informe, pues, ya no te digo 200 páginas, cómo se puede hacer para un equipamiento, ¿no? O una industria. Pero en un hogar, pues, sí que un par de hojas, pues, para recoger toda esta información, ¿no? Ver dónde nos encontramos y dónde queremos llegar. Y, bueno, un poco, pues, ordenar, pues, qué es lo que podemos empezar a hacer. Con lo cual, se podría hacer un informe o una auditoría, porque un poco lo que va a ocurrir es que la auditoría se quedaría en esta imagen inicial, ¿eh? Pero, luego, hay que ir realizando todas estas propuestas. Bueno, ¿quién las lleva a cabo, no? Algunas las podrá realizar, pues, la propia familia, ¿eh? Y, entonces, ahí se trata, sobre todo, ¿no? Pues, de hacer un trabajo de, ¿no? Dar buena energía a esa familia para que se ve acorde de hacerlo. Y, en muchas otras ocasiones, pues, tenemos que ayudarles. Pero, sobre todo, pues, estar un poco ahí pendientes e irlos guiando. Con lo cual, pongo aquí entre, bueno, a mano derecha lo que sería la quinta fase, ¿no? De acompañamiento, que esto no terminaría nunca en muchos casos. Pero, bueno, sí que hay que dar un margen de tiempo, pues, para que se vayan implementando, ¿no? Y realizando las mejoras que hemos llevado a cabo, bueno, que hemos contemplado, ¿no? Entonces, claro, yo daría un margen, ¿no? Unos meses para que la familia, pues, pueda mejorar, pues, lo que serán, ¿no? Los hábitos, la contratación de la factura y tal. Pero, bueno, tampoco estaría dos años ahí, ¿verdad? Pero sí que igual con este informe, pues, está bien, pues, oye, no sé, pues, una vez lo entregas, pues, a los seis meses o a los doce meses, ¿no? Pues, coger de nuevo el informe y ver en qué estado, dónde ha ido a parar todo, ¿eh? Si se han implementado, ¿no? Las medidas, ¿eh? Y, bueno, ver si se puede seguir trabajando, ¿vale? Con lo cual, esta fase que ponía de acompañamiento, pues, bueno, hay que delimitarla también para no extendernos, porque si no es interminable, ¿no? Entonces, la primera fase a nivel de recogida de datos, bueno, por ejemplo, en Cruz Roja, ¿no? Pues, hay que ver, pues, tiene redactado, ¿no? Pues, un pequeño dossier, ¿no? Para ir rellenando, para ir siguiendo los pasos, ¿eh? Y, pero, así, en grosso modo, pues, sería, oye, contemplar medidas que nos interesan tener en cuenta, ¿no? Cuando tratamos con una familia, oye, la situación personal, ¿no? Pues, están todos en el paro, si hay alguien con problemas de salud, si necesitan, ¿no? Cuántas personas viven en ese hogar, familia numerosa, ¿no? Temas de violencia de género, bueno, pues, un poco temas más sociales, pues, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, se hace una auditoría energética, es habitual, ¿no?, que se busque un perfil de un técnico a nivel social y otro más, pues, habituado con los aspectos, pues, ya de equipamiento y de facturas, ¿no? ¿Qué nos ocurre, bueno, yo, por ejemplo, como voluntario Cruz Roja, pues, igual voy a un hogar y haces el dos por uno, ¿no? Hay que ver, bueno, qué perfil, qué persona va a hacer la visita, ¿no?, y a tratar con la familia, ¿no? Claro, hay que conocer la familia, si ya es un trabajador, ¿no?, social o de Cruz Roja y ya estás habituado, ya te conoce la familia, pues, oye, perfecto. Pero si, por ejemplo, va a encargarse, ¿no?, de hacer la auditoría, pues, una empresa, ¿no?, personas que trabajan en una empresa, ya sea una ingeniería, una empresa de sistemas de gestión de energía, etc., que hacen auditorías, pues, claro, no conocerán esa familia, con lo cual ahí sí que puede ser un poco chocante, con lo cual que vaya un desconocido en tu casa, pues, sí que es recomendable, ¿no?, pues, que al menos esa persona vea acompañado de un técnico, una persona, ya que conozca a la familia, ¿no? Bueno, esto ya seguro que ya lo sabéis, ¿no?, pero todo tiene su motivación, ¿verdad? Luego, sí que nos interesa, pues, claro, recoger datos de la vivienda, que tampoco hay, es que nos tengamos que poner a medir ahí, ¿no?, con la cinta métrica, pero, por ejemplo, pues, oye, que te, pasar un test, ¿no?, y preguntar, oye, ¿qué superficie tiene tu vivienda? ¿Es una casa de 200 metros o es un piso de 50 metros? Pues, bueno, tener una idea, ¿eh?, que alguna vez, pues, necesitarais, ¿eh?, si alguien se pregunta, oye, ¿cómo puedo saber la superficie? Porque es que la persona, la verdad que no sabe responderme y tal, pues, siempre a través de internet, ¿eh?, pues, se puede buscar en el cadastro, tú vas a la web, buscas cadastro, y entonces ahí puedes poner la dirección, si conoces la dirección, y puedes encontrar lo que sería el plano, ¿eh?, de esa construcción, y te indica ahí cuántos metros cuadrados tiene, por ejemplo. Luego nos interesa también tener una orientación, ¿no?, pues, saber, oye, en qué año se ha construido la vivienda, si es de, ¿no?, de los 1950 o es de más actual, ¿no?, de hace pocos años. Todo eso, ¿en qué va a influir? Pues, al final, en lo que es la calificación energética del hogar, ya sabéis que, bueno, lo trataremos más en el webinar de rehabilitación, pero sabéis que a día de hoy, cuando queremos comprar o alquilar una vivienda, pues, hay lo que se llama una certificación energética, ¿no?, como en los electrodomésticos nos valoran la eficiencia energética, pues, aquí en el hogar también, y cuanto más para arriba esté la letra, ¿no?, el color más verde, pues, quiere decir que esa vivienda necesita consumir menos energía, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que según en el año en que se construyó, pues, al final, pues, se usaron unos materiales u otro, aislamientos mejores o peores, y, claro, entonces, sabiendo el año, ya sabemos qué normativa existía en ese momento y ya tenemos una orientación de si la eficiencia será, ¿no?, pues, correcta o no. Entonces, a nivel de certificación energética, pues, eso, tiene en cuenta, pues, el año de construcción, ¿eh?, y a día de hoy todo lo que se está construyendo nuevo ya tiene una calificación tipo A o B, ¿no? O sea, que ya si comparamos en la construcción de hace 20 años, pues, hay gran diferencia, ¿vale? Luego, pues, también es interesante ver la orientación, las horas de sol, ¿no? Es importante también tener en cuenta en la mayoría de casos, ¿no?, así familias vulnerables, pues, están de alquiler, ¿verdad? Todo eso, pues, conlleva, pues, más problemas luego de cara a implementar medidas de mejora o hacer inversiones, o sea, que es un punto interesante ahí a que quede reflejado. Perdona, me preguntaba, Teo, si eso ya quedó resuelto, ¿no?, lo del Heim, ¿vale? Luego, pues, claro, cuando hacemos la auditoría, pues, necesitamos conocer qué tipo de instalaciones hay, ¿no?, si todo es eléctrico o hay gas, ¿no?, si la cocina será gas, el agua caliente, un poco lo que hemos ido viendo en los webinars, ¿eh? ¿Dónde se puede consultar la certificación? Claro, una vivienda que no esté en alquiler, que no sea nueva y tal, no tendrá una certificación, ¿eh? Entonces, por eso, no hace falta que cuando hagamos una auditoría le hagamos una certificación energética, ¿eh? No es necesario, pero sí que, como va relacionado, pues, es interesante, ¿no?, pues, que si sabemos que se construyó, pues, hace muchos años, ya es de lógica, ¿verdad?, pues, que, pues, sabemos que será más deficiente en los aislamientos, con lo cual va a consumir más energía para calefacción, si es que enciende la calefacción y si no la encienden, pues, seguro que van a pasar frío, tendrán humedades, etcétera, ¿sí? ¿Vale? Bueno, a nivel de instalaciones, pues, claro, es interesante que nos indiquen, pues, oye, si hay algún tipo de instalación renovable, ¿no? Ya sabéis que cuando se construye, pues, también una obra nueva, tiene que, pues, eso, cumplir unos requisitos, según el código técnico, que dicen que hay que instalar energías renovables, ¿no? Hay que producir agua caliente, un tanto por ciento de agua caliente. Entonces, pues, se instalaron placas solares térmicas o a día de hoy también se instalan, pues, como lo que son aerotermia, que es como una bomba de calor, pues, aún más eficiente, pues, todo esto, pues, bueno, mejora el consumo energético. ¿Vale? Luego, fundamental, pues, recoger datos, ¿no? Pues, facturas. Cuando se hace una auditoría bien hecha, se recogen facturas de todo un año, ¿no? Aquí ya sabemos que con usuarios es impensable, ¿no? Pero, bueno, con una factura, consultando el histograma, vemos la evolución anual. Si el histograma no está completo porque han habido cambios de contrato, de compañía, etcétera, pues, bueno, tratar de pedir alguna más para complementarlo, ¿bien? Más luego, pues, a nivel de, bueno, yo, por ejemplo, estos días, ¿no?, de confinamiento, pues, al final terminas haciendo un asesoramiento a familias, ¿no?, que viene a ser como una auditoría, pero así a distancia, pues, oye, llamando por teléfono o que te mandan fotos por el WhatsApp mismo, ¿no?, y lo terminas haciendo lo mismo. Eso me, yo lo encuentro interesante porque acá no siempre nos será posible ir a visitar, ¿no?, la vivienda de una familia y lo podemos complementar de otras maneras, ¿vale? Luego, pues, es importante también en esta recogida de datos, ¿no?, pues, saber qué pautas de consumo tienen las familias, qué necesidades, ¿no? Si hay alguien con dependencia energética, pues, tiene que conectar, pues, ¿no?, el respirador o la bomba de oxígeno o lo que sea, pues, por la noche. Y esto, al final, lo ligamos con el tipo de contratación, ¿no?, las horas caras, las horas baratas, de electricidad. A nivel de dependencia energética también aquí nos interesará ver si el usuario, pues, está protegido, si se le puede hacer un informe de suministro esencial, ¿eh? Un poco, pues, bueno, hay que valorar cada caso. A todo esto ya veis que al final requiere una dedicación y un trabajo. Bien, y luego está todo lo que sería la parte de analizar el consumo energético, pues, ya sea a través de extrayendo los datos de las facturas o instalando analizadores de red en el domicilio o conectándonos a través de la web de la distribuidora. Hay varias maneras, varios caminos, ¿no? Bueno, en algunos casos podemos recoger mucha información, otros pocos y, bueno, hacemos con lo que podamos, ¿eh? Luego, por ejemplo, aquí, lo suyo, ¿qué sería? Cuando se hace una auditoría, pues, sería tener en cuenta todo el listado, hacer un listado de todos los electrodomésticos, todos los aparatos que se usan. Claro, para un domicilio, a ver, tampoco nos pasemos, ¿no?, de la raya, pero, bueno, se simplifica más, ¿no? Pero, por ejemplo, para una industria hay que hacer ahí un listado y tener en cuenta todos los aparatos, mirar aparato a aparato, ver la potencia de ese aparato, conocer las horas de uso, ¿no? Y poder hacer, al final, como un mapa del consumo energético que tenemos en casa, bueno, en la industria en ese caso, ¿no?, y poder ver dónde podemos mejorar, ¿no? Ese es el motivo de recoger la información para luego poderla valorar, ¿no? Entonces, una vez tenemos la información, hay que analizarla, ¿no?, y un poco lo que decía, pues, analizaremos a nivel de consumo energético, o sea, lo que son los kilovatios hora, y eso lo podemos valorar, pues, con lo que acabo de comentar, con el histograma, tenemos una visión anual, ¿no?, y luego confeccionaremos, pues, con el histograma, ya sea de electricidad, de gas, de agua, ¿no?, también los metros cúbicos de agua, pues, podemos ver dónde estamos destinando más recurso energético, ¿vale? Otra fuente para analizar también, pues, el consumo energético, pues, eso, ver la curva de carga diaria, la curva de carga. Ahora lo veremos esto. Y, bueno, ya lo vimos también en algún que otro webinar. Y luego estaría la otra parte de analizar lo que es la economía, ¿no? Pues, claro, es necesario saber en qué situación se encuentra esa familia, pues, si tiene deuda, ¿no?, si podemos negociar con la compañía, porque ya sabéis que luego, cuando queremos hacer modificaciones en la factura, pues, te piden ahí que pagues, es buscar posibilidades de negociar, si presentamos un informe de vulnerabilidad, etcétera. Hay que ahí exprimir al máximo. Marta, ¿qué comenta? Para consultar el gráfico de cargas de gasto eléctrico, ¿con su CUPS es suficiente? No, ahora lo veremos. Hay que registrarse y, bueno, sí que tienes que detectar el CUPS, pero luego tienes que seguramente escanear del DNI también. Si tú, como técnico, pues, quieres analizar los datos de una familia, de un tercero, pues, esa familia te puede firmar una autorización. Entonces, cada distribuidora tiene en su web o se puede pedir, pues, una hoja que puedes rellenar tú misma, nombre de la familia, ¿no? Con el DNI, el nombre del titular y el CUPS, y luego que te lo firme esa familia y tú lo escaneas, ¿no? Y lo presentas a la distribuidora. Es una opción. Para gestión energética va muy bien eso. ¿Qué más? Luego, para analizar, ¿no? Los datos económicos, pues, bueno, es valorar también, pues, si desde la entidad social o servicios sociales se puede hacer, ¿no? Pues, ahí existe alguna ayuda económica, ¿bien? Y luego, para, a nivel de análisis económico, ¿no? Pues, claro, cuando cogemos una factura, vemos qué es lo que tiene contratado, con qué condiciones, ¿no? Ayer mismo una compañera, Luz, ¿no? Pues, me mostraba una factura de gas de una señora, ¿no? Pues, tenía contratado unas condiciones, pues, que eran caras, ¿no? Pues, oye, con la tarifa regulada, pues, esa misma factura se hubiera ahorrado, pues, 40 euros, por ejemplo, ¿no? Pues, bueno, pues, todo va sumando. ¿Vale? ¿Qué comentáis por aquí, José? Ese acceso a la distribuidora como asesor es muy interesante. Bueno, espero que ya lo haya salido bien. A veces no es fácil, ¿eh? Todo esto son herramientas que tenemos a nuestro alcance. Y yo os lo comento, pero no son cinco minutos, la verdad. ¿Eh? Hay que ponerse ahí y si se quiere, se puede, ¿eh? Pero van a pedir documentación. Luego esto, para analizar el consumo de energía. Lo más fácil es ver, pues, el histograma en la factura, como ya conocéis. Ahí vemos los va y vienes, ¿no? A lo largo de todo el año. Vemos también el total de consumo acumulado. Y así ya, como hemos ido comentando en los webinars, pues, detectamos si es un consumo elevado, pues, correcto o no. ¿Vale? Aquí os ponía, ¿no? Recordad estos casos de una granja que consume como 21.000 kilovatios hora en la factura eléctrica. O un domicilio de una pareja de jubilados, pues, consume más que esa granja. Entonces, ahí ocurre algo, ¿no? Ahí en concreto, en esa familia, pues, yo no pude ir presencialmente. Claro, lo suyo sería poner un analizador y detectar exactamente lo que ocurre, ¿no? Pero con los datos que me han ido mandando así por teléfono, ¿no? A distancia, pues, no termino de conocer y detallar exactamente cuál es el motivo de ese sobreconsumo porque, según la familia, lo hacen todo bien, ¿no? Entonces, o hay un enganche ahí de un vecino o están haciendo alguna actividad que no me explican o se dejan los radiadores encendidos todo el santo día, pero todo, todo el día. Radiadores eléctricos. Entonces, todo es posible, ¿no? ¿Qué comentas por aquí, Marge? ¿En una factura pueden verse todas las características que tiene contratado? Hermanencias. Bueno, a ver si hay algún servicio adicional. Como lo que dice Almudena. Entonces, vuelvo a poner esta pantalla para poner un ejemplo, ¿no? Pues, oye, en un hogar, un piso 60 metros del año 2005, ¿no? Que viví unos cuatro personas en mi casa, ¿no? Pues, recordad, mis consumos energéticos quedaban repartidos así. En calefacción y agua caliente destinaba 6.000 kilovatios hora. En electricidad, todo el resto de electrodomésticos, pues, lavadora, lavavajillas, cocina eléctrica, pues, 2.500 kilovatios hora, ¿no? Pues, ya con esto ya hacemos una, me hago una idea de dónde puedo ir a atacar para reducir parte del consumo. O si simplemente el perfil de consumo, estos volúmenes de consumo son adecuados o no. Entonces, están dentro de una media. Como ya dijimos en el webinar de hábitos de consumo, estos consumos se pueden reducir con buenos hábitos. De hecho, bueno, parte he reducido, ¿no? Pero seguro puedo reducir un poco más. Entonces, a nivel gráfico, esto viene a decir exactamente lo mismo. Cada vez que esto es interesante, tengamos esta foto en un hogar, ¿no? Pues, para detectar si hay algún sobreconsumo en algún punto. Esto sería lo que era un mapa energética. Y aquí os vuelvo a poner, pues, la pantalla, ¿no?, para acceder a lo que es el acceso, ¿no?, pues, a la distribuidora. Ya sabéis que en cada comunidad autónoma hay una distribuidora distinta. En mi zona, pues, es E-Distribución, o sea, Endesa. En otros, pues, tendréis, ¿no?, pues, Iberdrola o lo que era Unión Fenosa o pequeñas distribuidoras que hay de ámbito local también. Pues, todas tienen, como ya disponemos del contador digital, pues, ya sabéis que cuelgan, en teoría, ¿eh?, cuelgan esos datos a través de Internet. Son de acceso, pues, obviamente, gratuito. Estamos en nuestro derecho de consultar esta información. Entonces, si logramos registrarnos, pues, con nuestros datos o con los de un tercero, ¿no?, pidiendo autorización, pues, podríamos lograr ver, pues, esto, pues, la curva de consumo. Podríamos llegar a ver también el pico de potencia máximo. Entonces, todo esto va muy bien para luego depurar un poco la contratación. Bien. Bueno, no quiero incidir demasiado en cosas que ya vimos en anteriores webinars. Pero, bueno, este gráfico era extraído precisamente de la distribuidora, donde había, ¿no?, pues, el consumo a lo largo de todo el mes, ¿no? Y en el periodo de confinamiento, pues, detecté, pues, que se incrementó el consumo, ¿no? En mi casa era un 10%. Bueno. Luego, por otro lado, aparte de la web de la distribuidora, tenemos nosotros la opción también, ¿no?, o si contratamos una empresa que haga una auditoría energética, ¿no?, pues, de instalar un elemento, lo que es un analizador de red. Entonces, yo aquí os pongo un pantallazo de un aparato que tenía antes, ya lo comenté, que me lo robaron, ¿no?, que era como un pequeño imán que colocaba en el contador digital y leía, ¿no?, por los pulsos del contador y luego, pues, a través del móvil veía, ¿no?, pues, todo el consumo que tengo a lo largo del día y de todo el mes y, bueno, todo el periodo de tiempo que tenga instalado el aparato, ¿no? Claro, eso va muy bien. Aquí no se ve al detalle la hora y tal, pero puedes ampliar, ¿no?, y puedes ver exactamente, oye, mientras duerme, qué consumo tienes, etc., ¿no? Exacto. Entonces, aquí se ve más el detalle, ¿no?, este gráfico es la curva ya de consumo extraída de la web del distribuidor, pero, bueno, podría utilizar la del analizador de red también y aquí veíamos, pues, un poco eso, ¿no?, cómo sube, cómo baja el consumo y detectamos más que nada, pues, oye, si según lo que nos comenta la familia, en su día a día, ¿no?, pues, está, los consumos se adecúan, ¿no?, porque igual la familia nos dice, no, yo no hago nada y entonces detectamos ahí un pico de consumo y, bueno, pues, igual hay un electrodoméstico que no funciona bien o alguna cosa ocurre, ¿no?, ¿vale? Entonces, para eso es interesante obtener esta información. Claro, ya veis que esta información, todo esto, lo podemos obtener sin ir al domicilio. Entonces, destacar esto, ¿eh?, si alguien, pues, tiene interés, pues, oye, sobre todo, y algún compañero, pues, hemos hablado, ¿no?, y lo hemos comentando, pues, cómo acceder y, a veces, le podemos sacar mucho provecho, ¿eh?, de hecho, ayer hablaba con un compañero que me decía, no, no, sobre todo, Jesús, pues, no, pues, explícalo a todo el mundo porque es muy interesante y hasta día de hoy ya podemos sincronizar al momento el contador, o sea, que cuando nos conectemos a la web de la distribuidora podemos ver al momento que está leyendo el contador, ¿eh?, yo en mi caso concreto personal, pues, no me es posible, ¿vale?, pero desde hace un tiempo ya es posible hacer esta, tiene que estar disponible esa función también, ¿vale? Entonces, bueno, analizando la curva, pues, recordad esto, que era interesante, pues, ver en qué momentos había un pico máximo, ¿no?, de demanda, de energía y entonces ver, más que nada, esto relacionarlo con la potencia contratada e intentar planificar, pues, en qué momentos ponemos la lavadora, con el lavavajillas, ¿no?, todo esto de gestión que ya conocéis. Si no lo conocéis, comentádmelo por el chat, ¿eh?, porque es que si no iré muy justo de tiempo y ya lo doy por sentado. A la vez, aparte de intentar reducir los picos de potencia, ¿no?, que no se solapen en el tiempo, pues, es interesante en las familias, ¿no?, pues, conocer también, pues, que hay unas horas, ¿no?, con la discriminación horaria que el precio del kilovatio hora es más económico, ¿no? Pues, oye, a través de la curva podemos analizar eso y, entonces, según lo que nos explica la familia y lo que nosotros vemos, pues, realmente vemos ahí si es necesario incidir más en ese aspecto o no. Con lo cual, todo esto en una auditoría bien hecha, pues, se debería tener en cuenta, ¿no? ¿Qué más luego? Bueno, aquí pasaremos, ¿no?, pues, a lo que es, una vez analizado los datos que hemos recogido, pues, ya proponer mejoras, ¿no?, pues, según lo que hemos visto, ¿eh?, según las horas en que consumen, pues, proponer, ¿no?, pues, eso, incidir más, pues, en que consuman dentro de las horas, por ejemplo, en una misma factura eléctrica, ¿eh?, sin consultar la curva de carga, en la misma factura, pues, sabéis que cuando tenemos las tarifas reguladas, en la hoja de detrás nos queda ahí reflejado, ¿no?, pues, qué hubiéramos pagado con discriminación horaria o sin discriminación horaria. Entonces, eso es un buen indicador, ¿no?, pues, si hacen las cosas bien o no. Luego, también en otras tarifas del mercado libre que tengan contratada la discriminación horaria, pero, bueno, ya sabéis, con condiciones comerciales, pues, igual no le sacan, se está beneficiando la comercializadora, ¿verdad?, pero sí que en la factura podemos ver que en la hoja de detrás también queda reflejado el consumo que ha habido en el periodo 1, o sea, el periodo caro, el punta, y el consumo en el periodo valle o el barato, ¿no? Entonces, ahí es importante ese dato para valorar, bueno, pues, si está consumiendo el usuario sin darse cuenta, consume dentro del horario barato o el caro, ¿no? Entonces, ahí ese indicador es muy interesante. Más que nada que luego vamos a proponer al usuario, pues, contratar una tarifa regulada, ¿no?, con discriminación y quizá le tengamos que indicar, oye, sobre todo, recuerda que hay unas horas baratas, ¿eh? Tenlo presente o igual ya vemos que lo está haciendo bien. Pues, no, sigue como hasta ahora, perfecto, pero a partir de ahora tú te vas a aprovechar de las horas baratas, simplemente, pues, bueno, destacar ahí lo que sea conveniente. Más por aquí. Pues, bueno, hacer al final en la auditoría se hace una serie de propuestas, ¿no? Y la gran cuestión es, bueno, ¿y quién ayudará a hacer estos cambios y tal? Claro, hay programas de auditorías energéticas a través de los, del cual la empresa, ¿no?, que hace la auditoría también se encargará de hacer las gestiones por teléfono, ¿eh? O, y en tal caso, pues, se pide una autorización a la familia y así, pues, oye, se garantiza más el éxito de implementación de esas medidas, ¿eh? ¿Qué comentáis por aquí? Descarga del gráfico, muy bien, Montserrat, es interesante el problema de muchas familias que no reciben las facturas, ¿eh? Exacto, solo los recordatorios. Eso es verdad, ¿no?, que cuando pides, ¿no?, quieres ayudar a una familia y te mandan ahí el aviso, ¿no?, de impago. Dices, bueno, es que esto no es la factura. O incluso el recibo del banco me dan, ¿no? Dices, bueno, con eso poco hacemos, ¿no? Entonces, hay que pedir lo que comenta el modelo, ¿no? Pues, un duplicado. A veces sí que es verdad que en oficina, pues, no les quieren dar el duplicado. Bueno, lo ideal, claro, ahí sería tratar de registrar esa familia online, ¿eh? Y entonces ahí podríamos acceder, no a través de la web de la distribuidora, sino de la comercializadora, ¿no? Eso lo he hecho a veces, ¿no? Y así, pues, bueno, hay que generar, ¿no?, una clave y a través de la aplicación móvil de Endesa o de Natusia o de la empresa o Iberdrona, pues, las más habituales, ¿no?, pues, sí que tienen aplicación y desde ahí sí que se puede ver. Bueno, es trabajo añadido, ¿no? Bueno, lo suyo es, oye, que la familia participe en todo este propuesto, en todo ese proceso, perdón, ¿no?, y que vaya a oficina, que pida las facturas, que tiene algún problema. Bueno, pues, bueno, entonces le damos ese soporte o acompañamiento, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, al final de la auditoría, pues, tendríamos, sería lo suyo, sería hacer, pues, bueno, un pequeño informe, ¿no? Aquí pongo dos ejemplos, ¿eh? Por ejemplo, el que se hace o hemos hecho en su momento con Cruz Roja, o desde la Diputación de Barcelona, pues, hacen otro pequeño informe, que al final, nada, son dos hojas que quede reflejado ahí todo lo que proponemos, ¿eh?, para mejorar y así, ¿no?, pues, en su momento tenemos que revisarlo, pues, que nos acordemos, si no la memoria aquí atendemos y atendéis tantos casos que es imposible recordarlo, ¿no? Pero, bueno, es interesante que quede recogida toda esta información y al final, ¿no?, al final del año, pues, oye, pudiéramos hacer otro análisis, ¿no?, de ver cómo ha ido, si estamos dedicando nuestros esfuerzos de forma correcta o no. Bueno, muy bien. Sí que me interesaría comentar, nada, muy brevemente, que, claro, al final, la auditoría es un elemento que tiene que complementar todo el trabajo, ¿no?, como ya he dicho, que estáis haciendo y que vamos haciendo en el día a día, de asesoramiento, de, o, ¿no?, pues, hay municipios que os encargáis de tramitar el bono social, otros más de incidir en temas de eficiencia energética, etc., ¿no? Entonces, la auditoría viene a complementarlo, como ya sabéis, pero, claro, si a alguien le vamos a hacer una auditoría, hay que tener en cuenta, pues, que al final esto va a dedicar, tendremos que dedicarle unos recursos, ¿eh? Claro, si es, por ejemplo, a través de Cruz Roja que hay unos voluntarios, pues, no serán recursos económicos, pero sí que, oye, hay que, ¿no?, pues, valorar esa persona y el tiempo y la dedicación que le va a conllevar, ¿no? Si no, pues, más que nada, a nivel económico, ¿qué ocurre? Cuando se hacen programas que se contratan empresas, pues, una auditoría en un hogar, pues, tiene un coste de unos 250 euros, 300 con IVA, ¿eh? Al final, pues, claro, son dos, un técnico o dos que van en ese hogar, hacen la visita, tienen que hacer el análisis, bueno, todo el proceso que estamos contemplando, ¿no? O sea, que al final es un coste económico. José, por aquí comenta si utilizáis algún programa para realizar los estudios y auditorías, simplemente hojas de cálculo. Claro, aquí, por ejemplo, ¿no?, con Cruz Roja íbamos con las hojas. Supongo que, José, tú también lo utilizas. Pero, por ejemplo, con el programa de la diputación, la empresa encargada, no, ya va con una tablet, tiene un programa, ¿no? Yo aquí, personalmente, cuando hago asesoramientos, pues, bueno, tengo unas plantillas, o sea, una hoja, ¿no? La voy cumplimentando, así, en Word y o en papel, ¿no? Y luego, pues, un Excel, o sea, en plan más rudimentario. ¿Qué más? Bueno, luego más que nada, cuando vayamos a proponer una auditoría, pues, a una familia, yo creo que como criterios, pues, tendría en cuenta, pues, no porque me venga una familia ya se la aconsejaría, sino, pues, oye, detectaría, pues, revisaría el consumo. Si ya es un consumo adecuado, pues, quizás no le haga falta, simplemente tiene que mejorar la contratación, ¿no? Pero si hay un sobreconsumo, pues, entonces sí que lo tendría en cuenta. O, por ejemplo, pues, que esté en una situación, ¿no? Pues, eso, que ya tenga facturas acumuladas, y aunque le venga ya una factura de 25 euros, pues, por poco que sea mejorar, pues, quizás sí que es conveniente hacer una auditoría. O sea, que, bueno, ahí ya es el criterio libre, pero, bueno, no la otorgaría así como así. Bueno, he puesto aquí, a nivel de deberes, ¿no? Un poco destacar que, claro, la familia que entre en un programa que se le vaya a hacer una auditoría, pues, oye, tiene que facilitar, ¿no? El acceso al domicilio, estar el día, ¿no? Y la hora ahí indicado, ¿no? O sea, que veamos que es un perfil de familia que colabora y que tiene interés, ¿no? Porque, claro, una familia en una situación muy crítica, pero luego no participa, es que no va a servir de nada esa auditoría. De hecho, dentro del programa ya de auditorías, ¿no? Pues, la experiencia, pues, es un grado, ¿no? Y seguro que se ha aprendido en ese sentido. Pero luego también, quien vaya a hacer la auditoría, ¿no? Pues, digamos que de cara al usuario, pues, el usuario tiene un derecho, ¿no? Pues, estás en su casa, tienes que comportarte, ¿no? Tienes que cumplir unos requisitos, pues, bueno, de buenas conductas, por supuesto, ¿no? Entre otros, ¿vale? Os pongo aquí, nada, un ejemplo, porque estoy hablando tanto, ¿no? Algo más práctico, pues, bueno, por ejemplo, dentro de las familias estas que siempre os voy comentando que trato en el municipio de Vilanova, ¿no? Pues, si dentro de los, ¿no? Para ir a parar al final lo que son auditorías, ¿eh? Pues, si a lo largo del año pasado hicimos, tratamos con 150 familias, ¿eh? O sea, hicimos, hacemos talleres cada 15 días, pues, no sé ahora cuántos talleres son, pero, bueno, tratamos con unas 150 familias. El año pasado, pues, de estas, a la mitad, traté de hacerles seguimiento, ¿no? Dentro de lo que hemos nombrado el programa acompañamiento. En estas que he tratado, pues, de pedirles facturas, ¿no? De estar un poco encima, ayudarles en la gestión de los trámites, ¿eh? De mejora, ¿no? Me centro en el tema eléctrico, ¿eh? Aquí. Entonces, de estas 75 familias, ¿qué detecté? Enfocándolo de cara a las auditorías, pues, que, oye, la mayoría, 61, pues, tenían un patrón de consumo dentro de unos márgenes estándar. Con lo cual, no les, no, para mí, no cumplirían requisitos de auditoría energética. En cambio, el resto, 14 restantes, pues, hay 12 que tenían un sobreconsumo, ¿eh? Por encima de 5.000 kilovatios hora. Y otras dos que tenían un consumo muy, muy bajo, ¿eh? Sobre unos 500 kilovatios hora. Con lo cual, ahí, para mí, sí que propondría a la técnica de inclusión social, pues, oye, estas familias sería interesante en el momento que tengan la posibilidad, luego, de hacer una auditoría energética, incluyelas, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Porque luego detectamos que de esas 14 familias, pues, lo que comentaba antes, que no todas muestran interés o por problemas de salud no están disponibles y no podemos, ¿no?, pues, ir a visitarlas en el domicilio, ¿no? Pues, que hay gente que constantemente o tienen intervenciones o mil cuestiones, ¿no? Con lo cual, de 14 se me reduce, según estos criterios que yo expongo, pues, a la mitad. Bueno, pues, al menos de 75 familias sí que detecto ahí 7 familias a las cuales se les puede hacer auditoría energética, ¿bien? Bueno, ¿qué ocurre con todo el resto? Pues, dentro de este programa de acompañamiento hemos tratado, ¿no?, pues, de darles soporte, ¿no?, pues, ya por teléfono, vía WhatsApp, ¿no?, pues, como hemos podido, o que vuelvan cuando hacemos los talleres, pues, al fin, como saben que estamos ahí, ¿no?, pues, cada 15 días, pues, pueden recurrir de nuevo a nosotros, ¿eh?, es que hay, claro, cada perfil de familia, ya sabéis que necesita constantemente, pues, que estemos con ellos, muchas familias inmigrantes que por teléfono no los puedes atender, o sea que viene a ser como un mix de punto de asesoramiento, ¿no?, pues, presencial y virtual, ¿no?, y a distancia, ¿vale? Entonces, bueno, al final, 60 y pico, 70 familias, ¿eh?, yo no he hecho la auditoría energética, están ahí en lista para en el momento que se puedan incluir en un programa de auditorías energéticas, pero sí hemos podido trabajar, ¿no?, todo lo que es contratación energética y consumo energético, ¿bien? Entonces, os pongo aquí un poco de resumen, a nivel económico, pues, solo hablando de factura eléctrica, pues, según mis estimaciones, el ahorro que consiguen a lo largo del año suma unos 10.000 euros, ¿eh?, digo unos porque, claro, para comprobarlo necesitaría que pasado un año me facilitaran todas sus facturas y calcularlo, y eso no lo voy a hacer, ¿no?, tampoco lo vamos a hacer, pero sí que me he comprometido, pues, a recoger que una vez han hecho los cambios, ¿eh?, me faciliten una nueva factura, ¿eh?, he pasado un mes, dos meses o seis meses cuando me han podido mandar la factura, ¿eh?, y entonces, según la contratación, pues, sí que he podido hacer el cálculo, ¿eh?, pues, en un excel maravilloso, ¿no?, pues, hacer un cálculo. Esa familia, según las recomendaciones que le hice, según las condiciones que tenía contratada y según las nuevas condiciones que ahorro consiguen, ¿vale?, ahorro a nivel de contratación y ahorro a nivel de reducción del consumo, ¿vale? A nivel de reducción de consumo me he basado en lo que comentamos en el webinar de hábitos de consumo, ¿eh?, pues, eso que os decía, oye, cada familia puede ajustar su consumo a 200 kilovatios hora, familias vulnerables, ¿eh?, estamos hablando, ¿bien?, porque hay otras familias que han conseguido un ahorro que he podido, ¿no?, valorar, pues, eso, pues, que un solo usuario tenía un consumo, pues, claro, imaginaros, de 15.000 kilovatios hora, había un caso, ahí hacía falta auditoría, pero es que no hizo ni falta, ¿eh?, porque fue desconectar un termo, hacer no sé qué y no sé cuánto que hacemos así, la persona se comprometió a hacer esas gestiones y rebajó de, sí, casi 15.000 kilovatios hora, bajó a la mitad, ¿eh?, todavía es un consumo elevado, pero bajó muchísimo. Entonces, yo aquí cuando hago cálculos es un promedio que no incluyo los casos así excepcionales, ¿eh?, no los incluyo, ¿vale? Bien, esos 10.000 euros que comento por aquí, o sea, a nivel de contemplar la factura eléctrica, los casos de promedio, ¿eh?, pues, sumarían 10.000, más de 10.000 euros, ¿eh?, en factura eléctrica. Luego está todo el tema que, bueno, ahí ya se ha implicado más la técnica de inclusión social, ¿eh?, Arancha, es Chapó, pues, el tema de agua, con el agua las facturas ahí pueden conseguir, seguro, no lo he calculado yo, ¿eh?, pero mucho más que en electricidad, o sea, es que seguro mucho más, ¿eh?, pero, bueno, de cara a eléctrica, pues, sabemos que pueden conseguir un ahorro, ¿no?, que al final ese ahorro, ¿en qué se repercute?, pues, una de dos, en que las familias están ajustando su coste mensual y con lo cual ya pueden pagar sus facturas, que eso es el objetivo, ¿no?, es lo ideal, ¿eh?, y a lo largo del año, pues, queda un promedio, ¿no?, pues, de unos 200 euros. Hay familias que, según su consumo, etcétera, pues, pueden conseguir un ahorro de 150 euros, otras de 300, ¿no?, entonces sale un promedio de algo más de 200 euros en factura eléctrica, ¿eh?, eso, ¿no?, ¿vale? Entonces, seguro que lo estáis llevando a cabo lo sabéis, pero, bueno, lo suyo es hacer cuatro números, ¿no?, pues, para valorar el trabajo que estáis haciendo, ¿no?, y qué estamos haciendo, y más que nada ver si sirve o no todo este trabajo, ¿eh? Pero a nivel, si haces la suma, ¿no?, de todas estas familias, pues, te dicen 10.000 euros, oye, pues, choca más, ¿no?, es más chocante, bueno. Al final, este ahorro se lo va a ahorrar el usuario, pero a la vez también va a repercutir que, desde servicios sociales o la entidad que estáis pagando, ¿no?, en algunos casos que estáis pagando facturas, pues, que, oye, pagaréis menos euros o llegaréis a más familias. Se podrá, ¿no?, el presupuesto que tengáis se podrá repartir a muchas más familias. O sea, que al final, oye, repercute en el ejercicio de todos. Muy bien, Araceli, gracias, ¿eh? Sabes que podrás conseguir el webinar si quieres terminar de ver lo que queda pendiente, ¿vale? Hay que comentar por aquí Marga, el problema es que al pagarle las facturas no quieren hacer nada. Exacto, ¿eh? Lo que comenta Marga, ¿no? O sea, lo interesante es que, oye, si tú vas a pagar una factura a una familia, pues, entiendo, puedes pagarle porque es necesaria, pero que esa familia se comprometa. Tiene unos deberes, ¿no?, como decía antes, al igual que con la auditoría. Todo eso es un recurso económico o de tiempo, ¿no?, pues, que la familia que entre en ese plan, ¿no?, pues, que se comprometa y que cumpla lo que vosotros consideréis es totalmente necesario, ¿vale? Bueno, paso porque voy, ya veo que voy tarde. Y, bueno, ahí, pues, en este caso de Vilanova, pues, hago seguimiento de estas familias a través de un Excel y, bueno, y WhatsApps por aquí y por allá, recoger información constantemente, etcétera. A nivel de visita al domicilio es un elemento que se contempla siempre para hacer una auditoría energética, pero ya ves que con lo que hemos ido hablando tampoco es 100% necesario, ¿eh? Porque, claro, parte del coste de hacer la auditoría es el desplazamiento de los técnicos, el tiempo que están ahí, ¿no? Entonces, claro, si lo consigues hacer así a distancia, como estamos en parte haciendo aquí en el proyecto acompañamiento, ¿eh?, pues, bueno, pues, el ahorro económico es considerable, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que os decía, el coste de una auditoría energética, si eran 250, 300 euros, ¿no?, pues, parte es por el desplazamiento y el económico de gasolina y de tiempo, ¿eh? Bueno, entonces, cuando visitamos a un domicilio, bueno, pues, hay que tener en cuenta, ¿no?, pues, unas pautas de comportamiento, ¿no?, lo que son las habilidades sociales, ¿bien? Entonces, al tratar con la familia, claro, no es lo mismo que vaya un técnico que es desconocido a alguien que ya conozca, ¿no? Cambia mucho, ¿vale? Pero lo suyo es cuando vamos al domicilio, seguir una guía para ir paso a paso analizando los puntos a mejorar. Y, bueno, explicar a la familia cuál va a ser todo el proceso de análisis. Uno de los puntos, pues, oye, si podemos instalar un analizador de red, si al modelo que sea, pues, lo dejamos unos días, un tiempo, y de ahí vamos a tener, pues, datos, lo que hemos visto antes, la curva de carga del diario o de todo el tiempo que lo dejamos ahí acumulando datos. Bien, ocurre que si no ponemos un analizador, pues, podemos optar a consultar el contador digital. Y ahí podemos ver, ya sabéis, el pico máximo de potencia, podemos ver el consumo mes a mes, podemos ver una serie de datos directamente en el contador. Que si alguien, repito, si alguien tiene interés, pues, me contactáis, ¿vale? Y yo os explico exactamente. Podéis buscar el manual del contador, ¿eh? Y ver ahí, pues, todas las opciones disponibles. Si no se puede acceder al contador porque el armario está cerrado o no se encuentra el contador incluso, ¿no? Pues, bueno, es la opción que hemos comentado antes de acceder a los datos de la distribuidora. O sea, que entre una cosa y la otra se pueden conseguir datos. Sería interesante compartir experiencia, comenta José. Estaría muy, muy bien eso que comenta José. Estaría muy bien. Si queréis, si alguien está interesado y queréis, pues, esto, mandar un contacto ahí, pues, en el correo, pues, nos ponemos en contacto entre todas. Podemos hacer, pues, si queréis, un grupo de WhatsApp. Yo me incluyo, ¿eh? Yo muy interesado en esto, ¿vale? O un grupo de correo, no sé, lo que consideréis. O sea, aquí hay gente muy, muy activa. La verdad, José es uno de ellos. Mercé, por supuesto. Teo también, por lo que veo. Y, bueno, pues, algunos que hemos ido contactando, ¿no? Pues, puede ser interesante, ¿eh? O sea, que si queréis, confirmadmelo por mail y nos unimos. Hacemos un grupo chulo, ¿vale? ¿Vale? Pues, Beatriz, por aquí. Teo. Bueno, luego repaso, si no, pues, el chat, ¿eh? Y os, y contacto si no me mandáis un mail. ¿Qué más? Venga. Luego, pues, eso. Cuando hacemos la visita a domicilio, pues, lo que ella ha ido comentando, ¿no? Pues, oye, o hacemos fotos, ¿eh? O tener en cuenta, analizar qué tipo de instalación, qué aparatos hay. ¿No? Por ejemplo, lo que decía, ¿no? Pues, el calentador este, el pequeñín, pues, que este es mortal, ¿no? Pues, estos son 700 vatios. Claro, lo dejan ahí encendido horas y, bueno, parece que es pequeño, pero ahí se va todo el consumo, ¿no? Analizar, pues, eso, cómo calentamos el agua, si es un termo eléctrico, pues, oye, pues, sabemos que podemos poner un programador horario, contratar la discriminación horaria. Si es con una caldera, ¿no? Un calentador, pues, bueno, ver también, pues, el tema, cómo está regulada la temperatura, la presión. Todo esto lo podemos ver al momento y lo anotamos en nuestra guía de la auditoría. Aquí os pongo un ejemplo, ¿eh? De un caso de una usuaria, una familia, con una persona que vive sola en una localidad, por aquí de Cataluña, ¿no? ¿Y qué le ocurría? Pues, pues, que tenían, le llegan las facturas muy elevadas y no sabía por qué. Una persona que dice, si es que no consumo nada de energía. Entonces, accedía a la web de la distribuidora, es una distribuidora local en esta zona. Bien, y entonces veía ahí, pues, el consumo a lo largo de todo el año y daba la impresión que era, pues, el termo eléctrico. Se encendía a todas horas, cuando la señora no se daba cuenta. Entonces, claro, hay opción. Pues, o desconectar el termo o no hay otra, o cambiar el termo, ¿no? Claro, una persona que no puede comprar un termo nuevo, pues, le puedes dar tú la solución. Pues, quizá no, pero podemos detectar cuál es el motivo. Vale, entonces, bueno, la auditoría, quiero decir que no siempre se resuelve todo, ni mucho menos. Otro aspecto a analizar, pues, lo que ya fuimos comentando, la iluminación, pues, qué tipo de bombillas tiene, ver si se pueden cambiar o no. Claro, ya sabéis que luego proponemos un kit de eficiencia energética, pero ¿quién va a instalar esas bombillas? ¿No? Habrá un técnico voluntario ahí de Cruz Roja, que cuando los hay, pues, suerte tenemos, ¿no? Pero, o los voluntarios del programa, ¿no? De la fundación, bueno, de Natursi, ¿no? Pero, claro, a veces hay, pues, eso se entrega un kit de eficiencia y quién va a instalarlo, ¿no? Pues, hay que tener en cuenta luego si se podrá instalar o no, porque hay unas bombillas que son más fáciles que otras, ¿no? Ya os puse aquí en su día, pues, esto, que hay algunas bombillas que, bueno, que conllevan, pues, la sustitución de la reactancia y, claro, no hagas a según qué persona, pues, hacer este cambio, ¿no? Son cosas simples, pero, bueno, hay que saber hacerlas y hay que cumplir, pues, un protocolo de seguridad, ¿no? Bueno, aquí ya os puse en su día esas imágenes, ¿vale? De sustitución de bombillas halógenas o fluorescentes por nuevas tecnologías LED, ¿vale? Bien, luego, pues, eso, pues, también analizar, ¿no? Pues, los electrodomésticos, pues, las pautas de uso, qué programas tienen, si podemos hacer foto del, ¿no? Pues, del manual, de instrucciones, ¿vale? Si colocamos el analizador, pues, obtendremos lo que es el gráfico de consumo exacto, ¿no? Y podremos, bueno, pues, tener más información. Voy rápido ya porque ya estoy al límite de la hora. Ahora, aquí os pongo, pues, esto, ¿no? Por ejemplo, una visita que hice también, pues, en otro domicilio, pues, una recogida de información. Ahí instalé el analizador de red. Fui, pues, haciendo pruebas con la cocina, ¿no? Pues, con todo lo que fue posible, pues, para detectar ahí por qué tenía tanto consumo de esa familia. Y, al final, pues, aquí en este caso era la vitrocerámica, que no era inducción, ¿no? Utilizaban los cuatro fogones a la vez en algunas ocasiones, bueno, Marta, hasta pronto, ¿eh? Un saludo, Marta. Bueno, pues, también, ¿no? Pues, en qué programa utilizaban la lavadora, etcétera, ¿no? Pues, al final, ver si podíamos detectar cómo reducir el consumo energético y, por supuesto, temas de contaminación energética. En este caso, ¿qué ocurre? Que yo le hice unas, no he puesto nada, imágenes de las facturas, pero podría, porque yo le hice unas recomendaciones y no me hizo, bueno, los que me hicieron caso, no me hizo caso. Contrató, cambió de tarifa, pero le vendieron otra comercial. Luego volví a aconsejarle que volviera a cambiar. Le volvieron a vender otra comercial. O sea, un sinfín de esos de una historia interminable, vamos. Pero sí, sí. Entonces, ahí no logré, pues, que contratara la tarifa PBUPC con discriminación horaria. O sea, ya llega un punto que, oye, si la familia o la persona, pues, va a la suya, pues, tú puedes hacer hasta donde puedas, ¿no? Pero claro, fijaros esto, ¿no? Que hay familias que te piden mucho y luego, pues, no dan lo que deberían para sacarle partido. Vamos a hacer. Aquí, bueno, os pongo también que, claro, titulábamos el webinar también, enfocarlo de cara a comunidad. Yo pienso que se ha quedado corto el tiempo, pero sí que, por ejemplo, pues, claro, en las comunidades destacar, podemos hacer exactamente lo mismo, acceder a las curvas de consumo, consultar los contadores. Y ahí, pues, claro, es importante saber qué equipos hay en esa comunidad, ¿no? Pues, si hay ascensor, no hay ascensor, tendremos la iluminación, si hay garaje, ¿no? Pues, la puerta automática, si hay ventilación, forzada o no, ¿no? Una serie de elementos. Al final no son tampoco, bueno, dependerá, ¿no? Del tamaño de la comunidad, ¿bien? Pero podemos hacer muchas cosas en la comunidad. Y a nivel de potencia, pues, se puede ajustar la potencia, solo consultando el contador, ya veréis el pico. Si no hay ascensor, es que seguro que hay comunidades con 10 kilovatios contratados, pequeñas comunidades, podrían tener 4 o 3 kilovatios. O sea, hay mucho terreno ahí que recorrer todavía. Obviamente, ya con medidas de sustitución de iluminación LED, etcétera, ¿no? Pues, se puede hacer mucho. Otra cuestión ya es el tema de implementación de renovables, ¿eh? De renovables, pues, ahí, pues, si se puede hacer, detectamos una comunidad, pues, que todas las familias, ¿no? Sean de viviendas sociales, se puede proponer una instalación, ¿no? Conjunta de energías renovables, pues, eso ya sería fantástico, ¿no? Bueno, pues, qué opciones tenéis. A través de la fundación, pues, ya sabéis que está el programa de rehabilitación, etcétera. Y, bueno, pues, quizá algún día, pues, se pueda llevar a término, ¿no? También, pues, implementar energías renovables, ¿vale? Bueno, entonces, en las visitas, bueno, a nivel de la auditoría energética, pues, sabíamos también, ¿no? Pues, aparte, hacemos la visita al domicilio y sabemos también que es importante tratar todo el tema de hábitos, buenos hábitos, ¿eh? Entonces, ya vimos en el webinar de hábitos que podíamos lograr un ahorro, ¿eh? Entonces, eso hay que potenciarlo en todas las familias, algunas más, otras menos, pero en todas sabemos que pueden ahorrar ahí también en unos kilovatios hora. Con lo cual, en la auditoría energética, tenemos que reflejar también este apartado, ¿eh? Y luego, pasado unos meses, implementadas las medidas, pues, ver en la misma factura de luz, ¿no? O de gas, pues, ver si el volumen de kilovatios hora se ha reducido o no, ¿eh? Y hablan, bueno, a tener otra visita con la familia, ¿no? Bueno, ya quedaría la deficiencia energética, es más, también cuando confeccionamos un kit, ¿eh? De eficiencia energética, si acaso, para el webinar de rehabilitación, ¿eh? Pues, lo contemplaremos. Bien, todo esto, bueno, yo os había puesto aquí algunos ejemplos, ¿no? Pues, por ejemplo, ya muy rápido, ¿eh? Muy rápido, con Cruz Roja, pues, dentro del programa de voluntariado, ¿no? Pues, hicimos como una especie de auditoría energética que no instalábamos un analizador de red, ¿no? No sé si los compañeros de aquí, de Cruz Roja, pues, habéis hecho, entiendo, hacéis, trabajáis estos aspectos, ¿no? Pues, que aquí en la provincia de Barcelona, en el 2018, se hizo este proyecto, ¿no? Que con varias asambleas, pues, trabajamos con, bueno, un grosor de 70 familias, pero luego, aparte, también había, bueno, más personas implicadas y se hicieron, pues, creo que fueron 70 visitas, ahora lo veremos en detalle, ¿eh? O sea, se hicieron varias talleres así en general y luego, más en concreto, con algunas familias, se fue al domicilio, ¿no? Entonces, se fueron, se hicieron, pues, eso, se entregaron kits de eficiencia energética, ¿no? Se trabajó gracias al programa de voluntariado de Cruz Roja y de Naturgy, ¿no? Y se promovieron, sobre todo, cambios de facturas, sobre todo, y a nivel de hábitos energéticos, ¿no? Entonces, también, pues, aquí hizo un poco gestión de, bueno, de soporte en estas gestiones, bien, y finalmente se hicieron, pues, se detectaron, ¿no? Gracias a las visitas al domicilio, pues, detectaron posibles mejoras, ¿no? Y se llevaron a cabo algunas reparaciones, ¿no? En concreto, en 27 hogares, se, bueno, se hicieron, pues, esto, más de 70 intervenciones, ¿no? Pues, en algún caso, reparar la instalación eléctrica, mejorar, cambiar puertas o repararlas, las persianas, ¿no? Pues, todo lo relacionado con iluminación, ¿no? Y, también, todo lo que es el tema de compra de electrodomésticos, ¿no? Pues, bueno, todo esto al final va un poco relacionado, ¿no? Cuando hacemos la auditoría, tenemos la posibilidad de detectar luego, pues, qué potencial tiene ese hogar, ¿no? Pues, oye, ya sea, pues, tiene humedades, pues, hay que rehabilitar, ¿no? Pues, la pared o tiene un electrodoméstico que no funciona bien, todo esto. Bien, esto era un cruz roja, pues, seguimos ahí, pues, estas plantillas que confeccionaron y así, pues, cuando ibas al hogar, pues, oye, lo tenías todo a mano y no te saltabas ningún punto, ¿vale? Y, algo interesante, pues, lo puedo compartir más a título personal. Y luego, otro programa de auditorías, por ejemplo, aquí en la provincia de Barcelona, pues, está el de la Diputación de Barcelona, que, pues, esto promueven, pues, el programa de auditorías contratando con empresas externas de servicios energéticos, pues, creo recordar, sobre unas 1.500 al año, unas 1.500 al año. Entonces, hay varias empresas en varias comarcas, digamos, y, bueno, cada municipio, pues, escoge a través de servicios sociales, pues, tiene tantas familias, ¿no?, que está atendiendo y dice, oye, pues, yo quiero un paquete de 10 auditorías o 20 o 60, ¿no? Y, entonces, bueno, se reparten el paquete que está según el presupuesto de la Diputación, o sea, el coste de la auditoría lo asume la Diputación, ¿no? Y es lo que os había comentado, que cada auditoría tiene un coste de esto, casi unos 300 euros, ¿vale? Con lo cual, cuando desde servicios sociales o la entidad correspondiente vayamos a ofrecer una auditoría, ¿no?, pues, que oye, la familia que se vaya a incluir en ese programa, pues que a priori, ¿no?, pues que parezca, ¿no?, que nos dé buena sensación y que vaya participando. Es muy, muy importante. Bueno, aquí lo que entendíamos con estas auditorías es, oye, pues mejorar la eficiencia, ¿no?, el confort, ¿vale?, sobre todo también, pues empoderar, ¿no?, pues a las familias, pues que a nivel de derechos energéticos también explicarle cuáles son sus derechos, ¿no?, o sea, que no todo al final es económico, sino que también repercuta en nuestros derechos, en la salud, etcétera, ¿vale? Muy bien, bueno, pues aquí también en la diputación aquí seguían también una plantilla con una tablet misma y luego pues a raíz de esto pues se confecciona un informe, se valoran los informes, ¿no?, y se puede extraer toda la información y valorar pues si está bien encauzado o no el programa, se está dando resultado, ¿no?, y sobre todo en la auditoría, pues eso, para detectar, ¿no?, qué potencial hay para futuras fases, pues eso, ¿no?, de rehabilitaciones, de energías renovables, etcétera. Bien, aquí dentro de lo que ha sido el programa del Fondo Solidario, ¿no?, de junto con Naturgy, de la Fundación Naturgy, ¿no?, pues a raíz de detectar mejoras, ¿no?, pues ya lo comenté en su día, ¿no?, pues se llevan a cabo también algunas otras actuaciones, ¿no?, muy relacionado con lo de Cruz Roja, pues compra de electrodomésticos, ¿no?, porque al final esto se ha llevado también a través de programas, ¿no?, de, bueno, de Cáritas o Cruz Roja u otras entidades, ¿vale? O sea, que va todo un poco, vamos a parar a lo mismo, ¿eh?, el objetivo, ayudar a las familias, ¿no?, en la medida de lo posible. Bien, bueno, me he pasado hoy, a ver, un cuarto de hora justo, perdonad, bueno, espero que lo hagáis encontrado, pues, adecuado, un poco, claro, hemos repetido, ¿no?, información que ya habíamos comentado en otros webinars, pero es el hecho de darle más sentido toda la información junta, pues, ver si nos sirve o nos puede interesar, pues, en algún caso, promover auditorías energéticas. Gracias. 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 Gracias.